Hola mi vida, ya hemos hecho un añito. Quiero que sepas que ha sido el mejor año de toda mi vida. Que me lo haces pasar como nadie y que solo tú sabes hacerme sacar la sonrisa a todas horas. No sabría con qué momento quedarme todo el año. La verdad que cada día es mucho mejor que el anterior. Y contigo todo es especial. Siempre es mucho mejor. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas y por eso he hecho este vídeo. Para recordar todos, todos, todos nuestros momentos. Espero que te guste mi vida. Te amo muchísimo. Y así cuando pasen 20, 30, 40, 50 años, pues recordemos todo lo que hemos hecho este año. Pero seguro que tú te acuerdas de todo. Que tienes mucha mejor cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.